... Bueno, Natali, victoria y ahora lucha por el quinto puesto con Dominicana. ¿Qué sensaciones te deja del partido? Hola, saludos. Estamos súper felices, contentas. Los últimos dos partidos habíamos perdido, así que una victoria siempre nos llena de emoción y de alegría. Y llevamos alegría y felicidad a nuestro país. Ahora estamos para el quinto y sexto lugar. El objetivo es mejorar nuestra participación en los Juegos Panamericanos pasados, que obtuvimos un sexto lugar. Así que este juego de mañana es histórico, porque ganando este partido vamos a hacer historia en el Balón Manos de Puerto Rico, quedando en el quinto lugar. Estuvieron cerca, como decís, perdieron los últimos dos partidos. Estuvieron muy cerca contra Cuba, luchándole de igual a igual, perdieron por tres al final. ¿Qué sensaciones te deja, después de estar tan cerca, capaz de conseguir una semifinal y capaz algo más histórico de lo que puede ya ser mañana para ustedes? Y hoy terminar jugando contra el local de muy buena manera y siendo superé los 60 minutos para poder superarlo y jugar justamente el quinto puesto. Pues obviamente al finalizar ese partido que lo tuvimos en nuestras manos, tristeza, ¿qué te puedo decir tristeza? Ese partido nos iba a dar el paso para nosotros estar hoy en las semifinales. Pero como siempre, yo reconozco que el equipo de Cuba es un equipo muy bueno, con lanzadoras, con muchas jugadoras jugando afuera. El equipo de Puerto Rico nosotros no tenemos liga, jugamos contra nenes en Puerto Rico. Nos hacen falta muchos partidos y al final se ve la diferencia. Y al final la rotación de nuestro equipo es muy corta y el equipo de Cuba pues saca siete y vuelve y mete siete más. Y entonces pues es un poco complicado. Y en partidos así difíciles, pues al final se ve la diferencia. Yo hace dos años te entrevisté también a vos en el Panamericano de Buenos Aires. Estuvimos hablando acerca de su evolución en el juego. Hoy sientes que está en un pasito más arriba que hace dos años en ese Panamericano, donde también le podimos jugar de igual a igual a todos los equipos. Sí, yo creo que cada torneo vamos evolucionando, vamos creciendo como equipo. Ahora tenemos la oportunidad que ya tres compañeras de nosotros están jugando afuera. Así que mientras más de nosotras podamos estar jugando afuera, pues más balmano va a seguir creciendo en nuestro país. Así que yo creo que cada torneo, cada evento seguimos mejorando, seguimos buscando la mejor versión de cada una de nosotras y seguimos dejándolo todo en el terreno de las canchas. En lo personal, ¿cómo te sentiste a lo largo de estos cuatro partidos hasta el momento? Me siento muy contenta, satisfecha, orgullosa con cada una de mis compañeras, con todo lo que estamos haciendo. Los partidos, el partido importante que perdimos con Cuba, pero lo perdimos ahí luchando. Y yo creo que cuando tú lo das todo en la cancha, la satisfacción como quiera está porque dejaste todo e intentaste todo. Sí, un saludo a toda la gente de Puerto Rico que nos siguen, que nos envían apoyo, que sigan enviándonos sus mensajes. De verdad que nos llenan de muchas buenas vibras. Así que gracias, gracias, gracias de parte de las fieras. Gracias. Gracias.